Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar a como instalar el explorador web Firefox el cual no viene en los repositorios oficiales de Debian, en Ubuntu si viene ya por defecto y todo pero aquí en los repositorios de Debian no vienen, se pueden incluir los repositorios de Ubuntu para poder hacer la instalación pero a mi en verdad no me gusta, no me gusta mezclar repositorios de otras distros a menos que sean realmente necesarios y compatibles así que vamos a abrir un explorador, puede ser Epifani si no tenemos ningún explorador como Chrome o Ice Quizzer entonces yo lo voy a hacer directo de aquí de Chrome y como ven, bueno yo aquí en la búsqueda le puse Firefox México porque el idioma ya me lo da supuestamente en Español de México entonces lo descargo, aquí abajo me aparece el comprimido y vamos a ver la carpeta de donde se descargó entonces aquí simplemente le voy a dar extraer aquí y en lo que extrae yo voy a otra pantalla y voy a abrir una terminal para poder hacer algunos ajustes entonces aquí voy a ampliar la letra para que puedan ver bien y lo que voy a hacer es iniciar sesión como superusuario en consola entonces pongo el comando su, pongo la contraseña y listo aquí lo que voy a hacer es abrir Nautilus en modo root entonces pongo sudo Nautilus y ahí está, estoy en la carpeta personal de root así que voy a retroceder voy a ir a la carpeta de OPT donde instalo los programas de terceros que a mí me gusta instalarlos así y voy a ir a la carpeta de descargas ya ha descomprimido Firefox yo prácticamente lo voy a copiar y lo voy a pegar en la carpeta de OPT entonces ya lo moví ya está aquí la carpeta y voy a proceder a cerrar esta ventana otra vez vuelvo al prompt de la terminal en modo root y lo que voy a hacer es lo siguiente primero le voy a dar permisos para que todos los usuarios lo puedan utilizar con chmod-r777 a la carpeta de OPT Firefox ok y ahí con un asterisco para todos ok ya le di permisos y ahora lo que voy a hacer es navegar hasta esa carpeta para ver si no me falta ninguna librería voy a ir a OPT Firefox ok y lo que voy a hacer para ver las librerías faltantes va a ser poner el comando LDD este comando ya lo había puesto en un video de de consola y terminal de los que tengo en mi canal así que lo pueden ver y bueno voy a poner el comando LDD Firefox porque el programa principal se llama así aquí lo pueden checar vamos a poner LSD guión LA y Firefox está aquí está el programa de Firefox ok entonces pongo LDD Firefox y vamos a ver si no tengo ninguna librería faltante por lo que se ve no aquí están todas aquí están los punteros ahí están las librerías aquí les voy a hacer hincapié porque algunas librerías son las que faltan por ejemplo la de LDD esta la pueden poner tanto en 64 bits y 32 bits esta no hay problema también LDD me parece que es la única que faltaría si no la tienen instalada simplemente búsquenla en los repositorios de aptitude o apt o en synaptic ahí ya se los da lo instalan y ya lo van a tener tanto para 64 bits como para 32 esta es una computadora 32 bits bueno Debian es a 32 bits y bueno cumple todo entonces ahora lo que nos queda hacer va a ser ejecutar Firefox vamos a ponerle punto barra Firefox y aquí nos va a aparecer este error este error es porque tengo Ice Whistle también instalado Ice Whistle recuerden que es una derivación más ligera de Firefox pero este esta si viene en los repositorios de Debian también vienen en las de Ubuntu y otras distribuciones entonces por eso va a marcar ese error pero no le hagan caso aquí dice que si desea bueno por primera vez nos pone que si el navegador predeterminado lo queremos establecer como tal aquí ustedes lo seleccionan yo simplemente le pongo que no y prácticamente aquí lo tenemos a Firefox sin embargo este está como modo bueno lo estamos ejecutando en modo root no este por defecto no lo podemos ver en las aplicaciones si voy a internet no lo voy a ver entonces vamos a hacer algo para instalarlo ahí entonces bueno aquí les voy a mostrar acerca de Firefox la versión 23 ok voy a cerrar todo esto y voy a volver otra vez al prompt lo que voy a hacer ahora es este enviar a Firefox a a la carpeta userbin bueno voy a crear un enlace o un acceso directo este para para Firefox esperemos que ya no esté ocupado el nombre no se puede crear el enlace simbólico vamos a ponerle Firefox bueno mos.john.firefox ok ok perfecto me crea el enlace simbólico para que me va a servir este enlace simbólico y por que en esta ruta bueno pues esta ruta rápidamente les explico que aquí es donde vienen los como los accesos directos para hacer la ejecución de los programas es decir esos accesos están aquí en aplicaciones por eso es que me aparecen aquí en aplicaciones todos esos accesos se encuentran aquí y ya cada uno va destinado a su carpeta donde está instalado y ejecuta en sí el programa aquí todavía no lo puedo ver vamos a ver todavía no lo puedo ver me falta un paso por hacer así que lo que voy a hacer es ir a las herramientas de sistema voy a buscar el menú menú principal y aquí en internet como vemos están todos los navegadores Ice Weasel Epiphany Google Chrome entonces voy a agregar un nuevo elemento voy a voy a presionar aquí el botón de elemento nuevo y aquí me aparece este crear lanzador va a ser un tipo de aplicación el nombre va a ser Firefox o si le quieren poner Mozilla Firefox como quieran y el comando el comando pues prácticamente es la ruta donde está voy a poner User Bin Firefox ah es Moz Firefox que es el nombre que le di comentario es opcional yo le pongo explorador web ok para que se vea ahí bien prácticamente lo doy a aceptar me aparece aquí en la parte de abajo es cierto no he puesto icono para poner icono simplemente doy aquí clic en el resorte vamos a navegar a opt a Firefox no en iconos no está está en browser chrome icons bueno bueno icons default y aquí pueden seleccionar el icono que ustedes quieran yo voy a ponerle ese de default 48 y entonces ya va a tener icono ahorita va a aparecer cierro toda esta ventana voy a actividades voy a aplicaciones voy a internet y aquí aparece firefox vamos a ejecutarlo falló porque no está en esa ruta user bin mos firefox ok vamos a corregirlo vamos a menú principal vamos a ver qué pasó se me hace que me equivoqué de ruta vamos a internet ok vamos al sistema vamos a user bin se tarda un poco en cargar porque hay demasiados programitas bueno prácticamente están todos los programas que nos aparecen y vamos a mos no parece que no lo no lo hubiera hecho entonces vamos a ver ah ok aquí en el enlace en el enlace me faltó poner la ruta de origen perdón opt firefox firefox ok en el enlace se va a llamar este mos firefox entonces aquí prácticamente ya lo vamos a poder ver aquí está mos firefox ok ok le damos a abrir aquí ya aparece cerrar entonces ya se debe de actualizar ahora sí vamos a aplicaciones vamos a internet aquí está firefox y ahí está empezando a cargar va a empezar a cargar esto porque es en nuestro usuario el anterior lo habíamos cargado pero en modo de usuario root así que prácticamente ya lo tenemos instalado solamente es mover algunos archivos copiar algunos otros entonces prácticamente ya lo tenemos ya podemos usar este firefox como queramos así que espero les haya gustado no se les haya complicado y si tienen alguna duda háganmela saber aquí en en los comentarios entonces cualquier duda sugerencia va a ser bienvenida y pues nos vemos el siguiente video este aquí me despido y nos vemos la próxima bye